La dirección del mercado público de esta ciudad, San Francisco de Macorís, y los vendedores de carnes de gallinas no han logrado ponerse de acuerdo con la ordenanza de quitarlo de las aceras. Que si es que el sínico no tiene dominio, no tiene quien lo controle, el gobernador es el que gobierna la provincia de Duarte, que tome caso en estos asuntos, que venga al mercado por favor, porque no queremos problemas, queremos trabajar tranquilos porque estamos en Navidad. La dirección del mercado público de esta ciudad. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.